¿Quieres hacer la instalación eléctrica de una casa pero no sabes cómo? No pasa nada, no es tu culpa, muy pocas personas la saben hacer, pero si aplicas paso a paso lo que te voy a enseñar en este vídeo, en pocos minutos estarás en capacidad de hacer la mejor instalación eléctrica de una vivienda correctamente. Soy Homer Padrón, comencemos. Primer paso, hacer plano de la vivienda, necesitamos el plano de una residencia como ejemplo, casa con dos habitaciones, sala, comedor, cocina, un baño, un garage y un cuarto de lavado. Ahora distribuimos la ubicación de los muebles donde van a estar ubicados, la mesa, la cocina, la lavadora, etcétera, para poder empezar con el cableado de los diferentes circuitos. En definitiva, este sería nuestro plano de la residencia. Para nuestro plano eléctrico tenemos que separar los circuitos de alimentación en tres, el circuito de iluminación, el circuito de los tomacorrientes de uso general y el circuito de los tomacorrientes para el cuarto de lavado. Segundo paso, ubicar posición de las lámparas para el circuito de iluminación. Elegimos el número y la posición de las lámparas dentro de los espacios, configuramos el tablero y ubicamos su posición en la residencia. El tablero eléctrico está formado por un breaker principal magnetotérmico, un breaker diferencial y separamos la electricidad entre el breaker magnetotérmico de menor amperaje en paralelo. Uno, iluminación. Dos, los tomacorrientes de uso general y tres, un breaker magnetotérmico para el cuarto de lavado, o sea, la lavadora y la secadora. Y si quieres saber cómo se arma un tablero eléctrico paso a paso, te dejo la mejor guía completa aquí arriba. El tablero eléctrico debe estar a una altura mínima de 1,40 metros del piso y máxima a 2 metros. No deben ubicarlos atrás de las puertas en lugares calurosos, peligrosos o de difícil acceso, para mayor agilidad y control en caso de urgencias. Tercer paso, ubicar posición de los interruptores para el circuito de iluminación. Ubicamos el lugar donde van los interruptores en cada espacio y para cada una de las lámparas en nuestro plano eléctrico. Aquí también se encuentran los símbolos que estamos utilizando. Hay una gran variedad en la simbología en electricidad para algunos componentes eléctricos, pero se trató de usar los más comunes. Suscríbete a mi canal. Los interruptores deben estar aproximadamente a una altura de 1,20 metros del piso y a una distancia de 20 a 30 centímetros desde el borde de la puerta. Además, se deben ubicar de forma que la puerta no los tape. Cuando la habitación es para niños o personas discapacitadas en sillas de ruedas, la altura debería ser de 80 centímetros sobre el nivel del suelo. Cuarto paso, distribución del cableado para el circuito de iluminación. Para la distribución del cableado en la iluminación, la lámpara debe estar alimentada por un cable fase que tiene la tensión y generalmente es de color rojo, negro, gris, azul o marrón. Esto varía de acuerdo a la normativa de cada país. El cable neutro de color azul celeste o blanco también puede variar de acuerdo a la normativa de cada país. Este se encarga de cerrar el circuito y el tierra de color verde, verde con amarillo o cable desnudo. Aquí, para efectos de mejor visualización del cableado, en el plano eléctrico usamos los colores base rojo, neutro azul celeste y tierra verde. Este es el circuito básico de iluminación. Conectamos el neutro directo a la lámpara que está en la caja octogonal del techo. La línea fase la llevamos también al octogonal pero no lo conectamos directamente a la lámpara como se ve en la figura. Enviamos un cable de la fase al interruptor y el cable de retorno va del interruptor a la lámpara como vemos en el diagrama. Una vez que pulsamos el interruptor la corriente circula así. Va de la fase hacia el interruptor, del interruptor a la lámpara y de la lámpara al neutro y enciende la lámpara. Para conectar el cableado a varias lámparas sería de la siguiente manera. Esta sería nuestra primera conexión de una lámpara con un interruptor que la vimos en el diagrama anterior. El neutro va de lámpara en lámpara directamente empalmado a ella, mientras que la fase como ya expliqué en el diagrama anterior va primero al interruptor y después del interruptor a la lámpara para cerrar el circuito. En la siguiente lámpara el neutro sigue y se conecta también directamente, mientras que la fase llega a la octogonal, pero tampoco va a la lámpara. Este va al interruptor y del interruptor se lleva un cable a la lámpara para cerrar el circuito. Siempre es igual para todas las lámparas con su interruptor. Ahora vamos a ver esto mismo, pero en el plano eléctrico. El cableado para la iluminación lo podemos separar en dos partes. Primero el del cable neutro que es el más sencillo y luego el del cable fase. Empezamos el del cable neutro. Cada lámpara va empotrada a la caja octogonal que a su vez va empotrado en el techo. Aquí podemos ver el recorrido del cable neutro. El cable neutro va del tablero eléctrico a la caja octogonal de la primera lámpara. Deja una terminal para la primera lámpara y continúa su recorrido hacia la siguiente lámpara. Vuelve a hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que llega a la última lámpara. Como ejemplo, en el primer octogonal el cable va del tablero eléctrico a la caja octogonal de la primera lámpara y deja una terminal para la primera lámpara y continúa su recorrido hacia la siguiente lámpara. Este sería el cableado neutro sólo para la primera lámpara, pero continuando hacia la siguiente lámpara. Recuerden, el cable neutro sólo va de lámpara en lámpara, nunca va hacia el interruptor. El cable fase va del tablero eléctrico a la caja octogonal de la primera lámpara, pero no va a la lámpara. De allí va al interruptor y el cable de retorno que viene del interruptor es el que se conecta a la primera lámpara y, como vemos, continúa su recorrido junto con el neutro hacia la siguiente lámpara para alimentarla. En estos dos puntos va la lámpara. Vean, la caja octogonal en la primera lámpara quedaría así. Aquí se ve que van las líneas neutro y fase de lámpara en lámpara. La toma de neutro va directo a la lámpara y la fase que va al interruptor y del interruptor a la lámpara. Como vemos, en la segunda caja octogonal pasa lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar a este plano con la conexión de neutro y fase para todas las lámparas de nuestro plano eléctrico. Así sería con sólo el cable neutro. Y aquí con fase y neutro, pero sólo para las lámparas con sus interruptores. Hay que observar que para las dos lámparas de la cocina se usó un interruptor doble. Vamos a explicar su conexión. Repasando, para conectar un interruptor sencillo sería así. Va un cable del neutro a la lámpara, el cable FAT va al interruptor y del interruptor a la lámpara va el otro cable. Si el interruptor es sencillo pero doble, se conectaría de esta forma para controlar dos lámparas. Igual el cable neutro va directamente a cada lámpara, a los otros dos terminales del interruptor le colocamos un puente con un cable. Luego conectamos este terminal a la fase. Como vemos aquí va al cable de fase y así circularía la corriente si se encendieran los dos interruptores. Como vemos aquí el cable fase llega hasta el interruptor a los dos terminales ya que están conectados por el puente y de ahí salen dos cables, uno para cada lámpara, uno para esta lámpara y otro cable para la siguiente lámpara para que cada interruptor controle una lámpara. Deben saber que existen interruptores sencillos, dobles, triples y los interruptores conmutados. Un interruptor doble sería como el de la cocina donde tenemos la opción desde un interruptor doble encender una lámpara o dos lámpara. Los cables que siguen a los interruptores también deben estar a 20 centímetros de distancia del borde de la puerta por seguridad, ya que si alguien quiere perforar la pared debe tener eso en cuenta o buscar un detector de metales para detectar el camino de los cables en las paredes. Otro punto importante a tomar en cuenta son estos puntos eléctricos donde se separan los cables, deben estar a 20 centímetros del techo y estos cables a 20 centímetros de la ventana. Quinto paso, ubicar el lugar de los tomacorrientes. Antes de elegir el lugar donde van a estar ubicados los tomacorrientes, debemos saber qué tipo de tomacorrientes vamos a utilizar. Aquí presentamos una variedad de los más usados en gran parte del mundo. El tomacorrientes tipo B es el más utilizado en Norteamérica, América Central, Japón, Taiwán y de Suramérica, Colombia, Perú y Venezuela. Aquí podemos ver sus partes, tornillos para fijar en la caja que normalmente va empotrada a la pared de la vivienda, ranura de neutro, ranura de fase, que como vemos es un poco más pequeña que la ranura de neutro, tornillos de terminal neutro, tornillos de terminal fase, tornillos de terminal sierra, lámina de conexión entre tornillos, ranura de sierra. Ahora, para conectar los tomacorrientes a la electricidad y su tierra respectiva en sus cajetines, procedemos así. De los cables que vienen del tablero, aquí conectamos el cable fase, aquí el cable neutro y aquí el cable tierra. Para conectar el siguiente tomacorriente, hacemos esta conexión en el cajetín. Conectamos un cable neutro al tornillo del terminal neutro y este va hacia el cajetín del otro tomacorriente. Conectamos un cable fase al tornillo de terminal fase y este va hacia el cajetín del otro tomacorriente. Hacemos un empalme con el cable tierra y este va hacia el cajetín del otro tomacorriente, siguiendo el cable fase y neutro. Tenemos que tener en cuenta que esta conexión se puede realizar porque de cada lado hay una lámina que une el tomacorriente de arriba con el tomacorriente de abajo, como lo vemos en esta figura. Como ya sabemos conectar los tomacorrientes, ahora ubicamos el lugar donde van los tomacorrientes en los espacios de la casa. En general, para las habitaciones se colocan entre 3 a 4 entradas para tomacorrientes dobles. Para un espacio grande como la sala comedor, por ejemplo, se coloca un tomacorriente por cada 6 metros cuadrados. En este caso, para esta sala de 30 metros cuadrados aproximadamente, correspondería colocar 5 tomacorrientes en este espacio, que deben estar a una altura de 30 centímetros del piso. Además, se debe preguntar a sus organismos respectivos cuánto fue el nivel máximo de subida del agua en el editorial de inundaciones para sumarlos a estos 30 centímetros. La altura varía como norma en los países. En México se suele usar 50 centímetros del suelo, en Europa 20 centímetros. Asegúrese de consultar con su legislación y normas locales para los detalles. Los tomacorrientes de la cocina, como el de la nevera o refrigerador, el del horno microondas, de la licuadora y demás electrodomésticos de la cocina, deben estar a una altura de 1 metro 10 y deben quedar con una separación mínima de 50 centímetros entre ellos. Si la cocina contiene campana extractora de humo, este tomacorrientes debe estar a una altura entre 1 metro 70 a 1 metro 80. Algunos países tienen como norma que en los mesones de la cocina o encimera, los tomacorrientes deben quedar a una altura mínima de 20 centímetros, pero no mayor a 60 centímetros. Esto se fundamenta en la longitud promedio del cable para la mayoría de los electrodomésticos pequeños de la cocina. La intención es evitar que los propietarios estiren los cables demasiado y provoquen peligros. Es importante tomar en cuenta que no se debe instalar tomacorrientes encima del lavado de cocina o del lugar reservado a las placas eléctricas o de gas. Para lugares a interperie como jardines y patios sin techos, tenemos este tipo de tomacorrientes, los que tienen cubierta a interperie para la cual no funciona cuando está conectada la clavija. Para los tomacorrientes horizontales, se deben instalar los tomacorrientes de tal forma que el terminal neutro quede arriba en las instalaciones horizontales. En algunos ambientes particulares, los tomacorrientes se pueden colocar a mayor altura dependiendo de la funcionalidad que se busca. Por ejemplo, para instalar televisores a una altura de 1,40 metros del piso, se deben colocar tomacorrientes a mayor altura como 1,10 metros del piso para evitar que se estire mucho el cable del televisor y provoque algún accidente. Sexto paso, distribución del cableado para el circuito de tomacorrientes de uso general. Ahora, el cableado para el circuito de tomacorrientes con el cable tierra es más sencillo y sería de la siguiente forma. En estas líneas rojas se encuentran los tres cables juntos, el cable neutro, cable fase y el cable de tierra para aprovechar el mismo camino y los tubos de PVC en las paredes. Recordando, se conecta de la siguiente manera. Aquí tenemos el cable fase del terminal fase y del mismo lado conectamos un cable fase hacia el otro tomacorriente. Con el cable neutro hacemos lo mismo y el cable tierra se conecta a este tornillo del tomacorriente y se le hace un empalme por motivos de seguridad para que siga el camino junto al cable fase y neutro hacia el otro tomacorriente y así le llegue a este la electricidad con su cable tierra y así sucesivamente. Séptimo paso, distribución del cableado para el circuito de cuarto de lavado. El cableado para el cuarto de lavado, donde está la lavadora y secadora, es igual. Tanto el cable neutro, el cable fase como el cable tierra siguen el recorrido por la tubería hasta llegar al cuarto de lavado, donde van a alimentar los tomacorrientes. Lo correcto es colocar este cable de un color distinto al del otro cable fase que utilizamos para los otros circuitos eléctricos. Este lo dibujamos de color negro para diferenciarlo del cable que usamos para los tomacorrientes en general. Una consideración que se debe tener en cuenta es que estos tomacorrientes siempre deben estar en una zona visible para que sea fácil conectar o desconectar estos electrodomésticos. Los tomacorrientes de la cocina tanto como del baño deben estar separados de las fuentes de agua por lo menos por una distancia de 60 centímetros por motivo de seguridad y deben ser tomacorrientes a prueba de agua. Son estos mismos tomacorrientes solo que le colocan una tapa protectora de plástico. Y aún no te he dicho lo más importante que debes saber de una instalación eléctrica, esto te lo diré en mi próximo vídeo. Suscríbete y deja like y dale a la campanita si te gustó mi vídeo, que cuando llegue a mil likes subiré el otro vídeo. Chau!